Los bebés naturalmente o por circunstancias que pueden ser previsibles nacen prematuramente, recordemos que un embarazo a término se le dice, en tiempo, es a partir de las 38 semanas de gestación y bueno, antes de ese tiempo, bueno, se lo considera un bebé prematuro el nacimiento de ese embarazo, se lo considera prematuro que, bueno, hay diferentes grados, obviamente, con el sentido común lo indica que si es mucho más prematuro, es mucho más seria la situación y por lo tanto, más complicada su resolución por suerte, se cuenta, digamos, a nivel mundial y en la Argentina principalmente también, muchos recursos humanos, recursos materiales, infraestructura que nunca alcanza, pero bueno, está y Argentina es un país de potencia en eso en servicios donde se ofrezca resolución de los problemas que acarrea un nacimiento prematuro, ¿no es cierto? ¿Por qué nace un niño prematuro? Bueno, por diferentes causas que pueden ser, digamos, inmanejables o sea, que por la naturaleza lo dicta o bien, por situaciones que se pueden prever y prevenir y mucho tiene que ver, digamos, la prestación de servicios o sea, que haya lugares donde pueda atenderse la mujer embarazada pero también situaciones que tienen que ver con lo particular con la mamá, digamos, principalmente el tema de ingestión de sustancias tóxicas que ya sea alcohol, cigarrillos, obviamente drogas que no tengan controles periódicos que es muy importante que los controles sean los que están normatizados y que en el primer momento cuando le informan a la mamá estás embarazada, le dicen los controles tenés que hacerlos tal y tal fecha y se toman, digamos, los datos y se hacen controles de signos vitales obviamente de la madre, pero también del bebé, las ecografías y todo eso muchas veces pasa que eso no lo hacen también por diferentes cuestiones que tienen que ver con lo social, cultural y demás y eso favorece que aparezcan problemas que al no resolverse en el momento generan, digamos, un nacimiento prematuro y bueno, obviamente que ese bebé al nacer prematuramente no desarrolla todos sus sistemas, sus órganos en forma armoniosa, adecuada y bueno los va a desarrollar a posteriori una vez nacido, pero no es lo mismo la incubadora de mayor calidad es el vientre humano es el útero materno entonces siempre es conveniente que el bebé se desarrolle totalmente dentro de la pasada y bueno, no es lo mismo que el bebé se desarrolle es el descanso